...y ya se está viviendo distinto, de hecho, digamos, se viene planificando, creo que terminó la anterior y ya se estaba pensando en esta y por suerte se dieron cosas que estaban pensadas en un principio y recién ahora en esta segunda edición se van a poder hacer así que, nada, verdaderamente como decís vos, palpitando, disfrutando cada momento y sabiendo que falta, porque falta un mes y medio todavía pero que se pasa volando. Las inscripciones están abiertas ya hace rato, como es una media maratón, digamos, 21 kilómetros los corredores por ahí ya preparan y planifican su año, entonces ya está pensado con tiempo, la carrera ya está lanzada hace rato las inscripciones están abiertas ya hace como dos meses atrás y sí, la verdad que esperamos una buena cantidad de gente unos 350, 400 corredores, que es el máximo que nos permite el área protegida, más que nada por la cantidad de vehículos los que pueden ingresar a Playa Canteras y poder proteger un poco toda esa belleza que vamos a poder disfrutar en esta carrera Aventuras Franca Austral son 5, 10 y 21 kilómetros las opciones para correr de ambos sexos, todo dividido por categorías o sea, 5 kilómetros también, todo dividido por categorías. La carrera es el domingo 2 de julio, una semana antes de que arranquemos las vacaciones acá para que tengan referencia, se va a correr a las 11 y media de la mañana, las inscripciones se hacen únicamente por la página web, que es www.costafusión.com.ar y eso, digamos, y a través de la página del Face, del evento, que está el evento de Aventuras Franca Austral ahí está subido el recorrido, los requisitos, vamos a subir el reglamento con algunas pautas que hay que tener en cuenta por el sitio donde se corre, la verdad que nos está llevando mucho trabajo pero creemos que va a ser un antes y un después en lo que son las carreras en la ciudad así que nos llena de alegría y orgullo, la verdad, y ojalá salga todo bien